Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay suficiente reserva de combustible en el país y que el desabasto en algunos puntos es porque están cuidando la distribución en ductos. Como parte de la estrategia para evitar el robo de combustible, elementos de la Marina y el Ejército vigilan ya refinerías. La escasez de gasolina ha generado compras de pánico. Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas son los estados más afectados. El presidente López Obrador dijo que México no firmó el acuerdo del Grupo de Lima en rechazo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el principio de no intervención. Y el encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela va a representar a nuestro país en la investidura de Maduro. Por otra parte, el presidente afirmó que se investigará el presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos en las obras del nuevo aeropuerto, El Cancelado. López Obrador recibió en Palacio Nacional a Vanessa Ponce de León, la mexicana que resultó triunfadora en el Certamen de Belleza Mismundo 2018. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el gobierno fortalecerá la frontera sur para evitar que haya nueva irrupción de migrantes. En el Estado de México, Marciano N., presunto feminicida de la niña Camila, fue vinculado a proceso. Encontraron elementos en su contra. Y este lunes, 25.4 millones de alumnos de educación básica de todo el país volvieron a clases. En los mercados, el Dow Jones subió también el Nasdaq, la bolsa mexicana ganó y el dólar cerró en 18.80 la compra, 19.65 a la venta. Donald Trump visitará la frontera de Estados Unidos con México el jueves. Y en el juicio al Chapo Guzmán, Vicente Zambada, el vicentillo, afirmó que el Chapo no es su enemigo. El actor Kevin Spacey fue inculpado de abuso sexual contra un joven de 18 años en julio de 2016. Quedó libre bajo fianza. Muchísimas gracias por acompañarme. Me los espero mañana.